A Cristian le tenemos un regalo, que mire la pantalla porque va a aparecer, por supuesto, el momento ese que tanto dijo recordar, del primer recuerdo que se le viene a la mente cuando le dicen clásico universitario jugando. Bueno, es el momento del penal justamente que ataja. Señor director, por favor, para que lo disfrute ahí Cristian Álvarez. Ahí está, ahí está, dice. El hueso nos va a decir la verdad, que le dijo a Chandi que soy un gran abracenador. Lo bueno es que el Milo me ayudó, mira, el Milo, el 8. A ver, a ver, a ver. El Jaime González es el que pierde el ítem, ¿no? Pedro González, sí. Sí. Ahora el rebote, había que estar atento ahí porque quedó en zona peligrosa. Claro, ahí llega después a sacar ese balón. Ahí. Mira, el Milo se quedó parado bien. Buen recuerdo entonces. Yo la iría, la agarraba la pelota y ya la mostraba a los de abajo. Tan nervioso que la saqué, la quería tirar. Había que tirarla para afuera, ¿no? ¿Cómo fue? Y a Waldo le tenemos una mala y una buena. ¿Por cuál empezamos? Porque esta decisión no la tomé yo. Cualquier cosa. Hay un recuerdo que es imborrable para la gente católica, sobre todo, que es esa final ganada en el año 2005, donde lamentablemente Waldo pierde el penal, lamentablemente para la U, para él, en un momento que me imagino, Waldo, ahí que cuando ves que no fue gol, ¿cuál es el pensamiento en ese momento de un jugador en esa instancia? Sí, mira, yo creo que, bueno, de los recuerdos, todos dicen que se me fue el penal, yo digo que me lo atajaron, no se me fue el penal. Pero de verdad, para mí, es un recuerdo de limpieza del fútbol. Pero aún así, yo siempre cuento de la responsabilidad que tenía que asumir en ese momento. Porque a muchos ahí les dolía la pierna, que estoy un poquito contracturado. No muchos tomaron la decisión de no patear. Yo era una especialista, o siempre fui una especialista, en tiros libres, penales, patí tres en mi carrera. No patí más. Pero cuento un poco que asumí la responsabilidad, mala suerte que me lo atajaron nomás, pero sintió aquí un recuerdo, un recuerdo amargo de esa final. Que fue muy pareja, en realidad. Diciembre del año 2005. En abril viene la buena. En abril fue la buena. La buena, digamos, que vamos a mostrar ahora. Este gol de tiro libre, justamente, que decía, yo era especialista en tiro libre. Bueno, aquí está. Justamente contra la Católica venía el tiro libre y el rebote que lo terminas aprovechando en área para el triunfo de la U sobre la Católica. Bueno, lindo, lindo recuerdo, lindo recuerdo. Bueno, ahí, una buena y una mala, como comentarista deportivo, una buena y una mala. Como la vida, como la vida, como la vida, en realidad. Así es la vida nomás, porque imagínate, estábamos hablando. Sí, es verdad, pero no, también, yo recuerdo de esa instancia. Ahora, Waldo, ¿qué, por los hinchas, qué te dicen, se recuerdan más de la buena o de la mala tuya ese año 2005? La verdad. La verdad, lo dicho de Católica, de la mala, claramente, los de la U, los de la U, un porcentaje se recuerda del gol de tiro libre que nos dio paso a la final, que fue contra Cobresal. Esa yo creo que fue la buena de ese año. Los más hinchas se acuerdan de la buena que fue el gol de tiro libre a Cobresal, que le ganamos 4 a 2 y eso nos permitió ir a la final con Católica. Ahí hay un abrazo en la imagen. Está el pato atormazado, el otro también, de recorrido con la Católica, claro, abrazando con la camiseta de la U. Ahí va a aparecer, mira. El primero que llega justamente va a abrazar a Waldo. Ahí está. Oye, yo quería preguntarle a los dos si tienen camiseta del archirrival. En este caso, si cambiaron alguna vez camiseta de algún clásico universitario. Sí, yo tengo. Sí. Sí, yo tengo. Yo creo que tengo la de Rubio, si no mal me recuerdo. El Edu, Edu Rubio. ¿Y Christian? Sí, yo no me acuerdo de quién tengo, pero la tengo ahí. Ya, y para... Muchachos, para ir despidiendo, como exfutbolista, como hincha, no como funcionario o futuro funcionario. No, fuera de broma, pero como hincha, un pronóstico para el domingo. mira, aquí me la trajeron. Ahí te la trajeron. A ver, a ver, a ver. La camiseta de la U. Luis Díaz, a verán. Luis Díaz. Luis Díaz. Luis Díaz, el jugador peruano. Ahí está. Pero bueno, es que ese, Luis Díaz fue compañero mío en el Perú. Por eso te la cambié. Ahí está. Bueno, no está en un cuadro, pero estaba bien tenida. el colgador. Está guardadita. Está guardadita. Está colgadita. Ya, muchachos. Yo quiero, yo quiero que gane Católica, sin duda. Quiero que gane Católica. Necesito que gane Católica. Pero estos clásicos son pus. ¿Cuánto? Guardo también va a decir que quiere que gane la U, pero... Sí, Claro que sí. Yo sé que va a estar difícil porque como dijo Cristian y encuentro la razón, bueno, Católica tiene un gran plantel, está también a ritmo de competencia internacional que eso también cuesta, pero los clásicos son clásicos. No se ve cómo uno viene jugando, si perdió o si ganó el partido pasado. Así que yo voy por la U, claramente voy por la U que va a ganar 2 a 1. Ya, si gana la U, servicio gratis para Cristian Álvarez en... En la ciudad. Venga, que venga. Lo espero, lo espero. Y si gana... Si gana la U, le regalo un cambio de aceite. Listo. Si gana la Católica, algo tiene que ofrecer Cristian Álvarez. Voy a ver my work, voy a ver my work, voy a ver my work, no sé si no sé si no. Ahí va a ir con my work, pero está cerrado ya. Después con los niños. Bueno, en algún momento se va... En algún momento se tienen que reabrir todas estas cosas, así que dejamos ahí plantear la apuesta. Muchachos, muchas gracias por su buena onda y por su disposición para estar conversando con nosotros. Esperamos que el domingo sea lindo partido. Abrazo grande para cada uno. Abrazo, muchas gracias por la invitación. Se estén bien. Abrazo. Waldo Ponce y Cristian Álvarez, dos exjugadores de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile, palpitando el clásico universitario 190 que está domingo. Usted lo podrá seguir a través de las pantallas de CDF, HD Premium y Estadio CDF en todas sus plataformas.